Para las 3 de la tarde, las fuerzas navales mexicanas ubicaron a Tony Tormenta y acudieron a su captura, aunque fueron recibidos por las balas de los narcos. Los sicarios defendieron a su líder hasta las últimas consecuencias y el capo del cártel del Golfo intentó huir como un cobarde a bordo de una camioneta negra. Protegido por sus guardaespaldas personales, la élite de los escorpiones, Tony arrastró los combates a lo largo de las calles de Matamoros. En la persecución del infame líder participaron 170 elementos de la Armada, que se movilizaron en tres helicópteros y 17 vehículos tácticos, dispuestos a todo con tal de detener la escapada desesperada de Cárdenas Guillén.